Y 4 malentendidos en el K-Pop que se resolvieron en 2021 En 2021 hubo muchos momentos en los que los idols del K-Pop aclararon algunos malentendidos Aquí hay 4 de estos momentos Uno incidente en las redes sociales de Bambam de GOT7 y Park Yee Young En Enero del 2021 se anunció que todos los miembros de GOT7 no renovarían sus contratos con JYP Entertainment Alrededor de ese tiempo Park Yee Young, el director de JYP Entertainment Dejó de seguir a algunos de los miembros de GOT7 en las redes sociales Y Bambam de GOT7 lo dejó de seguir y borró una foto que se tomó con él En una entrevista con Bo Korea, Bambam habló sobre su relación con Park Yee Young Y la verdad detrás del incidente en las redes sociales Compartió que todavía es cercano a Park Yee Young y que recientemente comieron juntos ¿Qué comiste? Pidini me compró KiwiBQ y dijo Sigue siendo familia para JYP, trabajemos en una colaboración más tarde Se sintió alentador, es casi como si me hubiera agradado de JYP y ahora me aventurara a un nuevo mundo Ahora que estoy en una nueva agencia, tengo nuevos amigos Pero nunca olvidaré mis raíces en JYP Bambam Bambam también compartió que el incidente en las redes sociales fue un gran malentendido Se habló un poco cuando borraste la foto tuya y de JYP en Instagram Oh, Pidini me dejó de seguir primero por accidente Le pregunté sobre eso mientras tenía KBBQ Dijo que no tenía idea No es tan inteligente con Instagram Borré la imagen porque me sentía un poco salado Y se lo dije Se rió de mí con tanta fuerza Así que quiero que todos sepan que ahora no hay problemas Siempre seré bienvenido en JYP para comer en el restaurante orgánico que tienen ahí Tengo acceso ilimitado Bambam 2. Wayne revela por qué Mamamoo usaba disfraces de Teletubi En los Golden Disca Wars número 34 Mamamoo llamó mucho la atención por usar disfraces de Teletubis en el espectáculo El tema del programa de ese año fue Winter Wonderland Y aunque la mayoría de los artistas usaban atuendos para combinar con ese tema Mamamoo tomó una dirección diferente Los fanáticos discutieron por qué Mamamoo usaba estos disfraces Y algunos dijeron que era para señalar una próxima colaboración con Spaw Mientras que otros dijeron que los miembros solo querían hacer reír a los espectadores Wayne sin embargo reveló que todo fue un malentendido Primero Wayne reveló que se suponía que debían preparar trajes de desfile Wayne luego compartió Pero fuimos las únicas que recibimos las instrucciones incorrectas De que debíamos usar trajes de cosplay 3. Yuhan Jung y Niu en The Voice Aclarando malentendidos en una transmisión en vivo En una transmisión en vivo algunos miembros de The Voice Recibieron una reacción violenta de los internautas por su trato hacia Yuhan Jung Yuhan Jung, creo que puedo sentarme aquí Niu Han Jung, vuelve a tu habitación Yuhan Jung, ¿por qué? ¿Quieres deshacerte de mí? Niu, no Hyun, tienes Doden, muñeca en tu habitación Y voy a jugar con Doden Niu y Jung Han Jung Luego realizaron otra transmisión en vivo para aclarar esto Jung Han Jung compartió que estaba sorprendido por la cantidad de atención Que recibió su transmisión en vivo anterior Y respondió con humor Yuhan Jung, te lo explicaré aunque no sé cómo Lo encuentro divertido de hecho Pero eh, supongo que somos más populares de lo que pensamos Lo que me gusta, me encanta eso para nosotros De todos modos, para explicar lo que pasó Hoy temprano salimos en vivo Niu, ayer quise decir Yuhan Jung, ah claro Ya que es más de media noche Si ayer, un par de horas después de esta transmisión en vivo Me conecté Y busqué mi nombre como lo hago a veces Y descubrí que se hablaba mucho de mí Mucha charla divertida Yuhan Jung aclaró que Niu no lo maltrató Y que no se sintió ofendido en absoluto Niu, de todos modos Han Jung no vio ese mensaje de texto Porque estaba sentado en la parte de atrás Solo el resto de los que estábamos más cerca del teléfono Vimos el mensaje Yuhan Jung, el mensaje se envió en un chat grupal con nosotros Los que estábamos en él Entonces la notificación apareció para todos De todos modos, somos 11 Nos turnamos para peinarnos y maquillarnos No estoy seguro de cuándo puedo revelar Pero, Niu Me parece muy divertido que estamos aquí explicando esto Me siento un poco avergonzado No lo sé Pero de todos modos Yuhan Jung, de todos modos, era mi turno de irme Aunque no lo sabía Por eso cuando Niu dijo que debía volver a mi habitación Le dije, ¿Por qué? ¿Quieres deshacerte de mí? Niu Y sé lo que hice a continuación También provocó un gran malentendido Pero como no vio el mensaje sobre la regla de las 5 personas Saqué mi teléfono y le mostré el mensaje Yuhan Jung Y después de darme cuenta de que es mi turno Y ver el mensaje, me levanté y me fui Eso es todo 1. Huna aclarando algunas cosas sobre las fotos de su cuarto aniversario con Dawn En mayo del 2020, Huna y Dawn subieron fotos de su fiesta de cuarto aniversario Algunos internautas, sin embargo, pensaron que estas fotos eran un poco extrañas En la aparición de Huna en Shutterview de Jessie El doctor Cho Jung Sik compartió que la gente encontró estas fotos extrañas Esto parece ser una imagen normal Sin embargo, esta imagen se volvió loca en redes sociales ¿Se preguntan por qué ordenaron la pizza pero nunca comieron nada? Están diciendo, posiblemente ni siquiera se comieron el pastel Nada más que una decoración para una foto en las redes sociales ¿Qué desperdicio de pizza? Explícate tú mismo ¿Cuántas rebanadas de pizza comiste? Cho Jung Sik Huna se sorprendió un poco de que la gente hablara de las imágenes de esta manera Huna luego le dio una explicación a estos internautas Normalmente tomo un par de rebanadas La pizza es mi comida favorita Y Dawn, como puedes ver Cuando piensas en cómo comen los animales antes de hibernar Un día come Descansa unos días y luego come otro día Por lo que recuerdo, esa pizza volvió al congelador Dijo Huna